muy buenas a todos esto es un nuevo vídeo para mi canal hoy les vengo a hablar o vamos a hablar de que es error que el nuevo sistema de overwatch que ya muy pronto va a estar en el servidor oficial comencemos que es error que un error que es el nuevo sistema que overwatch está integrando que se va a dividir en tres categorías o sea en tres colas diferentes de tanques de ps y healers eso es básicamente que es error que nada más ahora pasemos qué es lo que dice el equipo desarrollador de overwatch hacia el nuevo sistema que están integrando la comunidad de overwatch evoluciona constantemente a la par del juego el nuevo sistema de cola de roles ayudará a garantizar que las partidas sean justas y divertidas a largo plazo además permitirán crear un entorno que fomente el trabajo de equipo y alimente a los jugadores a dar lo mejor de sí en cada partida en las partidas rápidas de competitivas muchas decisiones importantes ocurren durante los 40 segundos muchas personas sienten tensión presión e incluso desilusión y también hostilidad al momento de definir la composición de equipo y todos pueden tener un objetivo y estilo de juego diferente el sistema de cola de roles está diseñado para ayudar a reducir el estrés del proceso lo cual debería con conducir a partidas más justas y divertidas donde los jugadores puedan usar los roles que desean cubrir y ahora voy a dar tres puntos de vista o tres puntos mejor dicho del nuevo sistema de overwatch pasemos con el primer punto punto 1 los puntos positivos del nuevo sistema que serían las personas tóxicas y no cooperativas porque yo porque pongo puntos positivos porque ya no va a haber tantas personas tóxicas y tantas personas no competitivas en tus partidas esto básicamente está haciendo overwatch para que las personas no escojan 5 dps en una sola partida llega un tanque o un healer nada más voy a poner en la en el vídeo capturas que he encontrado en internet de lo que estoy diciendo porque es bastante verdad de lo lo que es bastante este pero es bastante los partidas que pasan esto y mayormente pasan partidas rápidas el segundo punto sería el estrés y la atención a la escoger el personaje porque digo esto el estrés si hay estrés al momento de escoger un personaje aunque tú digas no no hay estrés qué te pasa si hay estrés aunque aunque no parezca si hay un momento que diga este llegas a la partida y ves que que ya ocuparon la línea que tú querías ir ahí se te genera estrés y la atención de escoger cuando estás en captura el punto o payload o este o asalto y los dos equipos están empatados el último punto o tienen que llevar el pelo quieren volver a capturar el punto y la gente se pone se pone nerviosa o tensa y y dicen hey tal persona no ocurrió bien o tal persona no tanqueó tal cosa tal persona no hizo tal daño ahí se genera esa atención en el equipo y la gente se empieza a escoger cinco dps eso o tres healers o o todo healers también en un caso esos son los puntos positivos que estoy poniendo porque porque ya no va a haber o sea ya no va a este ya no ya no sea el equipo de overwatch está tratando de evitar esto también está tratando de que no haiga este tipo de cosas o este tipo de situaciones mejor dicho al momento de las partidas las partidas sean más justas y más divertidas ahora pasemos con los puntos negativos se pierden metas como cual dirás como cual dirás como la goat la de cuatro tanques y dos healers y yo estoy diciendo hace un momento que hay gente que iba así pero aunque no parezca es una composición que si sirve o sea si sirve al momento de hacer este al momento de tu partida es tan solo esa de aquí voy a hablar un poco más de la voz del agua pero como te digo se pierden metas como ese o también el de tres dps cuando empezaron a nerfear a los tanques salió los tres dps pero no se volvió muy común que llegamos pero son metas o sea se volvieron metas en su tiempo ya no lo van a hacer y el otro punto negativo que aunque no parezca me estoy contradiciendo la libertad de escoger si la libertad de escoger ¿por qué digo la libertad de escoger? porque Overwatch desde sus principios era libre tú podías escoger lo que tú querías ir como querías y jugar como querías pero como que las partidas también se volvieron un poco injustas o muy este muy absurdas empezaron a hacer un un pick por personaje nada más y como que de ahí empezaron a formarse los metas como la dive como la ¿cuál más? como la goats voy a poner aquí imágenes de todos los metas que han habido para que se den cuenta pero eso sí como te digo se pierde esa libertad de escoger también ¿por qué? porque hay personas que les gustaba tal composición o tal cosa simplemente el rol tío nos beneficia a todos sí sí de todas esas personas tóxicas que encontramos en partidas rápidas y competitivas eso básicamente es la conclusión que yo estoy dando porque se preguntarán porque si ustedes entran a una partida rápida una partida competitiva de unas cuantas que a veces tocan pero mayormente son rápidas y hay personas que les gusta ir este DPS pues encuentran DPS 5 DPS o o 4 DPS y las personas no quieren ir simplemente que quieren jugar DPS no quieren ir tanques o no quieren healers y para mí en mi opinión está bien que hayan hecho eso porque como que las partidas se están volviendo un poco tóxicas digamos o aburridas porque hay personas que les gusta ir DPS les gusta ir tanque les gusta ir healer hay main DPS hay main tanques hay main healer también por eso les están ayudando a las personas que a veces en una partida a mí me ha pasado que en una partida encuentras a hasta 5 main healers pero como saben tan solo jugar healer simplemente healer cuando van tanque o DPS se pierden simplemente si me ha pasado bastante que estoy jugando una partida competitiva me encuentro con 5 main tanques o 5 main healers o 5 main DPS y ahí es donde las personas dicen yo quiero ir DPS yo también yo también y empiezan a alborotarse y todos se van DPS o todos se van healers o agarran el personaje que ellos quieren hay personas que les gusta ir Ana nomás hay personas que les gusta ir Reinhard nomás hay personas que les gusta ir Tracer, Genji, Doomfist hay personas que les gusta ir Mercy hay personas que les gusta ir Moira etc 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 como les digo como les digo el Roi Kyu nos va a ayudar nos ayuda y nos ayudará en próximas partidas como voy y otro punto que quería tocar también que les dije que iba a tocar de la GOAT que Blizzard también ya quería bajarse literal a la GOAT o ya quitar del MET a la GOAT porque tenían que nerfear a todos sus tanques sinceramente para que la GOAT ya no se juegue o a todos sus healers porque la GOAT es es lenta o sea el momento de jugar es lenta porque es lenta porque está yendo con cuatro tanques y dos healers tus cuatro tanques se van adelante literal primero tu Reinhard o tu Oriza se tragan todo el daño y tus compañeros como la Saria la D.Va o el Winson o Hammond están a están que te cubren la Saria te da su su burbuja el Rod Hunt te jala y Hammond te empuja y como que tienes que atacar bien este la Saria te pone la burbuja le pone la burbuja Reinhard y se come todo el daño cargas a la Saria de paso y si tienes este poca vida o sea está la Brigitte para que te dé cura instantánea y el Lucio para que te dé movilidad y se empiezan a rotar y como que o sea cuando tú lo juegas está bien pero también estaban pensando en la Overwatch League no se olviden que la Overwatch League es el juego competitivo de profesionales de Overwatch es su liga master su liga su única liga su única gran liga que tienen también pero visualmente o sea para dar espectáculo no te daba no te daba lo suficiente para que para que sea entretenida porque era lo mismo como te digo Reinhard entra primero o Loriza de ahí entra la Saria te tira su burbuja y y ya está se come el daño cargas a la Saria de paso la Saria rota hacia adelante para que cargue su propia su propia burbuja y la Brit te cura o el Lucio y el Lucio te da velocidad el la Diva te cubre los ataques o el Rot con te jala y estás así y así y así y así estás que y estás en algo monótono todas las veces y como les vuelvo a decir es aburrido cuando lo ves para un espectáculo no es entretenido pero es meta tenían que jugar tenían que ganar y ahí era la cosa pues yo también que el RollQ está también como les puedo decir eliminando la Goats completamente para que ya nunca más se toque porque ya no se va a poder tocar nunca más ya es bien difícil para que que toque porque si es verdad pues van a ser dos Healers dos DPS y dos tanques ya nunca más se va a tocar la Goats y básicamente esa era mi opinión de todo lo que el nuevo sistema de Overwatch este video lo estoy grabando tres días antes de que salga el nuevo sistema o sea ya estoy a tres días que acabe la la season de Overwatch espero que hayan logrado su objetivo subir de rango subir a su rango este anhelado y espero que les haya gustado el video les haya entretenido al menos y espero que me sigan viendo en otros videos que vienen próximos ya un próximo video ya será de ah ya tengo preparado otro video pero va a venir obviamente que voy a tocar lo del Role Queue otra vez más adelante espero espero que les haya gustado como les vuelvo a decir nos vemos en otro video bye